Las autoridades aéreas investigan la desaparición del vuelo comercial de la aerolínea Egypt Air MS804 que despegó de París a las 11 de la noche hora local rumbo al Cairo y se esfumó de los radares. La aeronave, un Airbus A320 con 59 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, debió llegar a su destino hace varias horas, pero aún no se tiene información de qué pudo haber ocurrido. La última posición conocida era sobre el mar Mediterráneo. Obviamente estaremos siguiendo muy de cerca esta noticia.